¡Suscríbete al canal! Para recoger su beca en las oficinas de desarrollo social Y en nuestra capital la ruta recreativa continúa con horario recortado La Dirección de Salud Pública Municipal informó que debido a las altas temperaturas en la región Las ediciones de la ruta recreativa del 2 y 9 de julio mantendrán su horario reducido de 7 a 11 de la mañana Y el alcalde de Torrón realiza brigada de atención integral Román Alberto Cepeda González Dio inicio a una brigada de limpieza y rehabilitación en la colonia ex Hacienda La Joya Con la participación de diversas dependencias municipales Se llevaron a cabo acciones como limpieza, plantación de árboles y rehabilitación de la plaza Y en Monclova se hace la tercera entrega de tinacos subsidiados El alcalde doctor Mario Dávila Delgado lideró la entrega de 27 tinacos a los ciudadanos de Monclova Estos depósitos de agua permitirán a los beneficiados enfrentar las altas temperaturas de verano Y preparan inicio de mis vacaciones en la biblioteca en Ramos Arispe El gobierno de Ramos Arispe ha comenzado la distribución de material didáctico e insumos Para el programa gratuito Mis Vacaciones en la Biblioteca Que se llevará a cabo del 10 de julio al 11 de agosto Para niños de 7 a 12 años Y por otro lado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Y el alcalde José María Fraustosiller Han anunciado el proyecto de expansión de la empresa Neapco en Saltillo La inversión generará 150 empleos directos Mientras tanto, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado La diputada María Bárbara Cepeda presentó un punto de acuerdo Para exhortar al IMSS y al Issste A mejorar las prestaciones de sus servicios en Coahuila Ya que sufren largas horas de espera bajo el sol Sin acceso a la sombra, asientos o agua potable Y no menos importante, el Poder Judicial de Saltillo Llevó a cabo un taller de capacitación Sobre la aplicación de la perspectiva de género y enfoque GESI En la Administración de Justicia Esta iniciativa contó con la colaboración de USAI México Y el proyecto Presunción de Inocencia en México Enfocados en promover los derechos humanos en el proceso penal Y fue un gusto que nos acompañaran esta semana Con toda la información de la noticia del día Síganos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv Para mantenerte siempre bien informado e informada